Bueno amigos, vamos a comenzar con la desaparición. Hace 51 días, para ser exacto, 51 días que no aparece un hombre en Bahía Blanca, una persona, un muchacho que desapareció y que hay serias sospechas con relación a su mujer y a un amigo de su mujer que ya le vamos a explicar la relación. Pero todo esto es la desaparición de un hombre. Hace 51 días, inexplicable desaparición en Bahía Blanca después de este impacto. Hace 51 días, inexplicable desaparición en Bahía Blanca. García Gurrea, un hombre de 46 años que vivía con su esposa, con Pamela Antunes, en Bahía Blanca y que se fumó, desapareció entre el 19 y el 20 de mayo. De inmediato, la familia de Gabriel empezó a señalar a la esposa, a Pamela Antunes, diciendo, hay cosas que no cierran. Alguien recordó que Pamela Antunes había tenido una relación con un vecino, un vecino de Pamela y vecino también de Gabriel, un hombre que se llama Marcelo Campetela. Los dos fueron detenidos, Richard, mientras llegaban al 911, llamados anónimos, que decían que en un campo de la familia de Marcelo Campetela, el supuesto amante de la esposa de Gabriel, estaba el cuerpo de Gabriel, que podían encontrarlo ahí, que había que ir a buscarlo ahí. Y esa es parte de los rastrillajes que estamos viendo. Claro, esta pareja, Pamela, la esposa de Gabriel y Marcelo Campetela, estaban acusados de falso testimonio. Y por eso no estuvieron detenidos muchas horas. De mentir, de mentir. Están acusados de mentir, estuvieron detenidos unas horas, ahora están en libertad, pero la investigación sigue. Vamos a reiterar entonces el nombre, acá estoy, vamos a reiterar el nombre de la persona desaparecida. Estamos hablando de Gabriel Enrique García Gurrea. Gabriel Enrique García Gurrea. Está detrás nuestro. Esa es la persona. Está detrás nuestro. Bueno, este es el muchacho que está desaparecido desde hace 50 días, del cual no se tiene prácticamente ninguna pista. Hay que decir una cosa, él se fue de su casa con su billetera, pero hay un elemento en la vida moderna que prácticamente ya creo que forma parte hasta del cuerpo humano, que es el celular. Sin embargo, se dejó el celular. Cosa curiosa que haya dejado el celular en su casa. Bueno, y salió con documentos y algunos otros objetos personales. Pero dejó el celular. Ahora, usted me va a decir, dígame más, dígame más. No, mire, ¿se acuerda de otras desapariciones en que no había ninguna pista? ¿O había muy pocas pistas? Había muchas sospechas. Eso sí, la cosa ha sido rolando. El tema de su pareja es más que dudoso. Pero de este muchacho hace 51 días, en la placa dice 50, está bien, pero bueno, un día más, sábado, estamos al día de hoy, 51 días desaparecidos. Tenemos, decime, decime. Sí, Richard, quería resaltar esto, que hay desapariciones donde no hay ninguna pista para encontrarlo, pero hay una posible explicación a por qué desapareció, alguna teoría concreta. En este caso, lo que hay, mientras estamos mirando el anuncio que está recorriendo el país para encontrar pistas de Gabriel, acá lo que le da otra magnitud a este caso es que la propia mujer de Gabriel esté bajo sospecha. O por lo menos que haya gente del entorno de Gabriel que esté diciendo, ojo, que la esposa pudo haber tenido algo que ver con la desaparición. Ojo, que la esposa tenía una relación... ¿La esposa dijiste? Sí, acá está, mirá. Es Pamela Antunes, esta mujer que estamos viendo. Es raro encontrarnos en los casos criminales, Richard, que habitualmente tratamos, que la mujer esté bajo sospecha por este rol, por hacer desaparecer un hombre. Sí, sí, sí. Uno recuerda realmente pocos antecedentes donde haya una sospecha sobre la mujer de este tenor y donde haya además la posibilidad de que un tercero esté involucrado, que sea que se trate de un triángulo, un triángulo donde, por supuesto, la víctima no sabe lo que está pasando, no tiene conciencia de las relaciones que se tejen a su alrededor, pero estamos hablando de tres puntos. Gabriel García, desaparecido, García Gurrea, Pamela Antunes, su esposa, qué dicen, y ahora vamos a repasar con una entrevista a Richard, cuáles son los datos que ponen en duda algunos de los testimonios que ha dado esta mujer, y después está este hombre, Marcelo Campetela, que vivía junto a ellos, vivía junto al matrimonio y que aparentemente ya había tenido una relación romántica con la mujer de Gabriel García Gurrea. Ya venía de vieja data, de vieja data la relación. Vamos a aclarar una cosa. La pareja de Gabriel, yo le dije, muchachos, tiene 46 años. Bueno, claro, para una persona de edad avanzada como la mía, 46 años es un muchacho. Pero es un hombre, es un hombre. Ahora, quería aclarar una cosa para que no haya posibilidad de equívoco. La mujer, que acá la vemos, la mujer, la mujer, y el amigo de la mujer, amigo, más que amigo, el íntimo, la pareja de la mujer, la persona con la cual se quiere mucho, como usted quiera ponerlo, estuvieron presos. Estuvieron presos porque mintieron durante la investigación de este caso. Usted me va a decir, entonces estuvieron presos por la desaparición de Gabriel. No, no, yo creo que es un error de la fiscalía. Estuvieron presos simplemente porque dieron datos equivocados, o no los dieron, acerca de dónde estaban ellos al momento de la desaparición. Para el fiscal, eso, no dar datos correctos, obviar datos importantes al momento de la desaparición de Gabriel, no está relacionado con la desaparición. Entonces, los imputó por falsedad testimonial simple, por falsedad del testimonio, de la declaración, por mentir, pero simple, simple. O sea, sin mayor consecuencia. Con lo cual, no lo relacionó, no relaciona la mentira con la desaparición. Si hubiese relacionado la mentira con la desaparición, no lo puede dejar libre porque estamos hablando de que los tipos están vinculados con la desaparición de Gabriel. Pero no hizo eso la fiscalía. La fiscalía los agarró simplemente por mentir. Y mentir en una causa penal, mejor dicho, perdón, en una causa donde se busca a una persona, mentir, la mentira simple, la mentira simple frente a un funcionario público judicial, tiene una pena mínima de un mes, de un mes a cuatro años. Pero no están, no estuvieron imputados, no están ni estuvieron imputados por la desaparición de Gabriel. Eso que quede claro. Que lo puedan estar mañana y tal vez sí, tal vez no. Depende de quién está llevando este caso. Ustedes saben que los funcionarios judiciales en este país dejan tanto que desear como los políticos. Además, fíjate una cosa, Richard. Marcelo Campetela, el amigo, como vos decías, la simpatía de Pamela Antunes, la mujer de Gabriel García Burrea, habría mentido sobre dónde estaba él en el momento en el cual desaparece Gabriel. ¿Por qué? Empiezan a interrogar los fiscales, la policía también, pero el fiscal Rodolfo de Lucía empieza a buscar a las distintas personas que rodeaban a Gabriel. Y le dice a este hombre, Marcelo Campetela, ¿usted dónde estaba cuando desaparece Gabriel? Y Campetela dice, yo estaba en mi campo. Tengo un campo, el campo de mi familia, yo soy productor, trabajo en el campo, estoy en el campo. Pero los investigadores encuentran indicios que marcan que Campetela habría estado en el mismo edificio donde vivía Gabriel, a la hora y en el momento en el que desaparece Gabriel. Este es un primer dato que, por supuesto, lo pone bajo sospecha de falso testimonio este hombre. Pero se suman más datos. Te voy a contar uno que dio el medio local en Bahía Blanca, la brújula 24, dice lo siguiente. Hay llamados al 911, algunos anónimos, otros no, otros donde gente se identifica, llamados donde dicen que Gabriel podría llegar a estar oculto por quienes lo hicieron desaparecer. No quiero hablar de cuerpo tan livianamente porque uno siempre mantiene la esperanza de que Gabriel esté vivo, por supuesto. Pero los llamados anónimos dicen... Ya somos grandes y sabemos la situación. Claro, pero los llamados a Richard, ¿qué dicen? Dicen, miren que a Gabriel quizás lo mataron y lo enterraron en el campo de Campetela. Ese campo donde él dice, yo estaba ahí y después demuestran que no estaba ahí. Ahí empiezan a rastrillar ese campo. Sin embargo, insólitamente te podría decir... A ver... Nunca lo imputan a este hombre por la posible desaparición. Solamente toman la información para ir a buscar al hombre desaparecido, mientras empiezan a buscar información sobre la relación de Campetela, el dueño del campo, con Pamela, la pareja de Gabriel. Y ahí es donde empiezan estos elementos que llaman mucho la atención de... Tenían una relación anterior al matrimonio de Pamela con Gabriel. Una relación que se había roto, que luego se había reiniciado, después habían formado distintas parejas y ahí empieza a surgir la sospecha. ¿Pueden haberse confabulado estas dos personas, el dueño del campo y la mujer de Gabriel, para hacerlo desaparecer a Gabriel? Es cierto. ¿Es posible esto, Richard? Es una posibilidad que queda flotando, pero que evidentemente la... Bueno, no sé si... La fiscalía es muy flojita, ¿no? Digo, hace 50 días que están buscando a un hombre de 46 años. Pero bueno, para completar este informe, este análisis con el cual hemos abierto Cámara del Crimen, vamos a hablar con la mamá de Gabriel y con la prima de Gabriel. Vamos a hablar con Cristina y con Erika. Cristina es la mamá de Gabriel Enrique García Gurrea. Señora, la saludamos... A la señora Cristina y a Erika, la saludamos desde Cámara del Crimen. Muy amable por estos minutos con nosotros. ¿Cómo están? Buenas tardes, mucho gusto. Bien. Cristina, nos podría empezar contando a esta hora, usted como mamá, ¿qué siente que le pasó a su hijo? ¿Qué cree que le pasó? Si yo la llamo como amigo y le pregunto, Cristina, ¿qué le pasó a Gabriel? ¿Qué crees que le pasó? Quizás no se demuestre nunca, quizás la investigación vaya por otro lado, pero usted como mamá, ¿qué cree que le hicieron a Gabriel? ¿Qué cree que está sufriendo él? Bueno, como creer, yo quiero dentro de mí pensar que él está bien realmente y que va a aparecer. Sin duda. Sí, pero bueno, todo se da con muchas dudas. Cuando yo tenía una buena relación con la pareja de mi hijo y bueno, él desaparece, se va el miércoles 19 y yo me entero el 22, no, sí, el 22, que era sábado, el sábado me enteré porque me llama el patrón de mi hijo preguntándome si mi hijo estaba en casa. A lo cual yo le respondo que no, que mi hijo no está, que pasaba y él me dice que desde el día jueves que mi hijo no iba a trabajar. Sorpresa. Sorpresa. Sorpresa porque cuando mi hijo tenía algún problema con esta señora, que tenía problemas, mi hijo siempre venía a mi casa. Siempre, siempre, cualquier problema que tenía, mi hijo venía a mi casa. O sea, él se peleaba con Pamela, iba a dormir a su casa, a hablar con usted, pero en este caso, él deja de ir a trabajar y Pamela, ¿usted le avisó que su hijo estaba en casa? No me avisó para nada. No, 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 ella no me avisó para nada. Yo, de hecho, me enteré el sábado. Entonces la llamé. Bueno, ella me dijo que habían tenido una discusión y que mi hijo se había ido. Una discusión, que tuvieron una discusión. Exacto. La información que ha trascendido es que Gabriel se llevó de la casa algo de ropa, lo cual a mí me llama la atención, salvo que por ropa entiendan que se llevó la campera. Pero bueno, ropa, dinero y dejó el celular. Sobre estas pistas, que creo que son las únicas que hay, se está manejando la cuestión desde aquel entonces hasta el día de hoy. Quería preguntarle a Erika, ¿estás al tanto de la causa judicial, de las investigaciones que está haciendo el fiscal? ¿En qué punto se encuentra? Mirá, es lo que sé de la causa, es lo mismo que puede saber mi tía, la mamá de Gaby. Lo que te puedo decir es que como familia nos sorprendió de que Gaby se vaya, no se comunique con su mamá ni con nadie de su familia, porque siempre recurría a la familia, en los casos que tenían algún problema con Pamela, viven a tres cuadras. Gaby con Pamela y lo de la mamá. Cuando había discusión o peleas, Gaby tenía hasta llave de la casa de su mamá. O sea que sin avisar hasta entraba, tenía su habitación ahí. Entonces lo que primero nos llamó la atención en realidad fue de que se vaya y hacía tres días que no iba a trabajar, nunca faltaba sin aviso. Eso es lo que más nos llamó la atención. Y después, sumado, lo que voy a comentar, es que mi tía, la mamá de Gaby, se comunica, bueno, tiene esta conversación con Pamela, al otro día llama por teléfono y ya no le contesta más Pamela el celular a la mamá de Gaby. No contesta, o sea, ustedes preocupadas por la desaparición de Gaby y la esposa no les atiende el teléfono a ustedes. O sea, imagino que ante esto empiezan a creer que ella puede estar ocultando algo. Ahora, en escena aparece un tercer nombre, que es el de Marcelo Campetela. ¿Quién es este hombre? ¿Qué relación tiene con Pamela Antunes? ¿Y qué relación pudo haber tenido con la desaparición de Gabriel? Este señor vive en el departamento de arriba. No es un edificio, son dos pisos solamente. En uno vive, en el primero vive, vivía Pamela con mi hijo, y en el de arriba vivía, vive este señor Campetela. Bueno, lo que yo me enteré después fue que este señor tiene una relación con esta señora Pamela. Todos nos estamos enterando ahora con la investigación. Exacto. Claro, está bien la aclaración, está bien. Porque ha pasado también en otros casos que hay situaciones que son personales, obviamente que no trascienden, mientras las cosas van bien hacia el exterior. Y que cuando ocurre alguna cuestión, como por ejemplo, la desaparición de Gabriel en este caso, hay situaciones que tienen que ver con la vida privada de las personas allegadas a él, que surgen y que la familia del desaparecido se entera en ese momento. Entonces, es lo que creo haber entendido. Ustedes se están enterando de cosas a propósito de la desaparición de Gabriel, que no sabían antes. No, no. No, no, no. Nosotros nos enteramos cosas terribles que nunca nos hubiésemos imaginado. ¿Cómo que, Cristina? Contanos, por favor. Bueno, como lo que estábamos diciendo, que tenía una relación con este señor. ¿Relación de amantes, dice usted? ¿Cómo? ¿Relación de amantes, estamos hablando? Exactamente, exactamente. Sí, 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 sí. Sí, exactamente. ¿Y qué otras cosas también? Como que ella es violenta, que mi hijo, lo dijo un compañero del trabajo, que mi hijo llegaba rasguñado y golpeado, que yo jamás me di cuenta porque yo, si bien lo veía golpeado y rasguñado, le preguntaba qué le había pasado y él me decía, y mamá, yo trabajo con cajones, me golpeo, me rasguño. Bueno, porque él trabaja en una verdulería, es así, ¿no? Sí, exactamente. Dije bien, bien, fantástico. Ahora, hay una cuestión. Esta mujer, usted dice, es violenta. Ahora, usted hace mucho que veía que su hijo aparecía con alguna marca o cosas por el estilo. Por otra parte, ¿qué edad tiene la pareja de su hijo? La pareja de mi hijo tiene 52 años y Gabriel mañana, mañana 11, cumpliría 46, cumple 46 años. Ah, es el cumpleaños ahora. ¿Y qué otras cosas surgieron de esta relación que ustedes no conocían y de Marcelo Campetela, sobre todo, porque Pamela, ustedes ya nos contaron, tuvo algunos comportamientos extraños, fuera de lo común, cuando si uno piensa que su pareja desaparece, lo primero que hace cualquier persona es tratar de unirse con otros familiares de esa persona, esto no pasó. Ahora, Campetela, ustedes, ¿cómo creen que podría entrar en esta trama que empiezan a descubrir y a develar? ¿Qué relación tenía con Pamela y qué relación tenía eventualmente con Gabriel, por supuesto? Bueno, yo siempre pensé que eran amigos, que él era amigo de la pareja. De hecho, lo ayudó con Campetela, con la mudanza a la casa de ella, le prestó la camioneta a Gaby, tenían una relación. Ajá, era como el amigo, era un amigo, digamos. Por lo menos de buenos vecinos. Campetela era amigo de Gaby, de alguna manera, podemos decir. Había una relación amistosa. Sí, sí, era amigo de la pareja, sí, sí. Bueno, ¿cuántas? Todo esto nos enteramos con la investigación. Claro. No, no, claro, ese es el tema. Por eso le decía, no es la primera vez que esto ocurre, me acuerdo del caso de otro caso, Paula Perazzi, en Santa Fe, donde la familia se entera de muchas cosas que tenían que ver con una mujer desaparecida, en ese caso. Se entera de muchas cosas a propósito de la desaparición. Bueno, acá sucede algo parecido. A propósito de la desaparición, ustedes se enteran de todo esto. Bueno, ahora, yo les pregunto lo siguiente. ¿Ustedes hablan con el fiscal? ¿Hablan con la policía? ¿Qué les dicen ellos? Porque, ¿saben? Le hago esta pregunta, porque no son dos días de desaparecidos. Son 50 días de desaparecidos, 51 días. Es mucho tiempo. Y, además, estamos hablando de un hombre. No de un chiquito, no de un muchachito. Estamos hablando de un hombre. Entonces, un hombre que desaparece... Es la primera vez que sucede eso. Nunca lo ha hecho. Nunca desapareció. Nunca faltó de la casa, quiero decir. Nunca faltó de la casa. Ni de su pareja, ni tampoco dejó de tener relación con ustedes o con la mamá, especialmente. Eso está clarísimo. Nunca lo hizo. Ahora, ¿a ustedes qué le dicen al respecto? Más allá de las propias teorías. La investigación. ¿Qué les dice? Porque son 50 días. No es un tiempito. Bueno, lo que pasa es que la policía mucho no nos informa. No nos informan. Ellos están trabajando. De hecho, vienen mucho a mi casa, hacen reuniones. Pero no nos dan mucha información como para que la causa no se les caiga. Pero bueno, se hicieron... Nosotros vemos que estamos trabajando. Pero también vemos que cuando se difunde en algún canal... Avanza todo más rápido. Esto avanza. Sí, como pasa generalmente con estos casos, señora, lamentablemente es así. Es decir, el impulso lo deberían tener por moto propio y no esperando que salga por la televisión. Pero bueno, si nosotros aportamos de alguna manera para mover algún cuerpo de investigación, algún cuerpo policial para que se profundice la búsqueda de su hijo, bueno, bienvenido sea. Para eso también hacemos nosotros nuestro aporte. Poniéndolo en pantalla y poniéndolo al alcance a nivel nacional este caso que ocurre en Bahía Blanca. Les agradecemos mucho a las dos, muchísimo a las dos. Y les digo como a otras personas, les digo, no nos olvidamos de este caso. No nos vamos a olvidar de este caso. Con lo cual vamos a seguir atento a la evolución que tenga la investigación de este caso. Señora Cristina, Erika, le mandamos un saludo desde Cámara de Crimen. Muchísimas, muchísimas gracias y espero que lo sigan difundiendo porque mi hijo tiene que aparecer. Y queremos decir a Gaby que lo estamos buscando, toda la familia, amigos, todos y no vamos a dejar de buscarlo. Bueno, con una actitud positiva que es la búsqueda de un nombre que ustedes consideran, entienden, están convencidos que está vivo. Y bueno, nosotros también seguimos por esa línea como ustedes lo acaban de marcar. Muchas gracias, quedó dicho. Gracias. 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 Gracias.